Nunca lo ha habido. Yo, el licenciado Adán Augusto López Hernández y tu servidor, somos amigos desde hace algunos años. Nos conocemos. Antes que él fuera secretario de Gobernación, fuimos senadores juntos en los grupos parlamentarios comunes. Primero PRD y después PT Morena. Algunas veces intercambiamos posiciones cuando él fue diputado y yo era líder político del PRD. Soy gran amigo del contador público Rosalinda López Hernández, su hermana, con la que fuimos diputados. Nos conocemos. El asunto es que muchos de los que estamos en el escenario político nacional de la Cuarta Transformación, somos conocidos de mucho tiempo atrás. Hay quienes piensan que esto se inventó hace poco. No, no, no. Los inventados son esas personas que creen eso. No, nosotros somos construidos desde origen. Esa es mi relación con el licenciado Adán Augusto López Hernández. Yo entiendo de la política y de las reglas de la política y él desarrolla sus encargos y yo los míos como gobernador. Yo como gobernador de Puebla y él como secretario de gobernación responsable de la política interior de la república. Entonces, es una relación buena, buena relación. Y una relación personal y profesional. Después...